En la información oficial del Deporte Independiente Medellín, saludamos a Andrés Mosquera Marmolejo. Andrés, bienvenido y hablemos un poco de lo que fue el Clásico, cómo lo vivieron y cuáles fueron las conclusiones al final. Bueno, gracias por la invitación, así como tú lo acabas de decir, el Clásico fue un partido muy intenso, un partido donde Nacional en su juego el primer tiempo nos dominó, tuvieron muchas opciones. Y nosotros, bueno, el segundo tiempo replanteamos, el profe en el camerino hizo un cambio y por ahí cambiamos un poquito más la estrategia y salimos a buscar más el partido que necesitábamos los tres puntos. Ahí nos pusimos al frente, nos fuimos arriba en el marcador, pero por ahí ya con el clima que había en el momento, con la lluvia, el partido se puso pesado, la cancha pesada y por ahí ya se volvió un juego de pelotazo. Y Nacional en su idea que tienen clara con la llegada de Valdomero, una jugada que habíamos trabajado, que la hayamos visto, de que ellos abrían muy bien la cancha y tiraban buenos centros. Valdomero siempre llegaba y sorprendía, nos logran empatar. Andrés, usted en este momento está en boca de todo el país por su rendimiento individual, por todas las atajadas en ese partido. ¿Qué podemos hablar, cómo se sintió, qué podemos decir de ese buen momento que está atravesando? Bueno, uno lo disfruta mucho, ¿cierto? Uno cada partido uno busca dar el 100%, a entregar el máximo, a que el equipo crezca, a que el equipo pueda sumar. Creo que el rendimiento siempre uno lo basa en el trabajo en la semana. Y eso siempre le he dicho, yo creo que cuando uno trabaja, cuando uno se esforza, los resultados van a llegar, los resultados van a llegar y bueno, estamos en un buen momento. Pero aquí lo importante es que el equipo pueda ganar, que el equipo pueda sumar y que podamos clasificar. Andrés, usted es una persona creyente y no le gusta llevarse los créditos solos. También tiene un grupo de trabajo como los compañeros que también son arqueros y el excelente entrenador que tienen que es Didier Muñoz. Sí, claro, total. Creo que en nuestra posición de arquero, creo que la unión de nosotros es importante. El que juegue y le vaya bien, el acompañamiento de nuestro entrenador, creo que hace la diferencia. El profe Didier, una persona que se ha preparado bien, que se ha capacitado bien, que planificamos muy bien el partido, pero bueno, nos esforzamos mucho para llegar bien al partido, para que los compañeros estén seguros, que los compañeros confíen en nosotros, tanto cuando me toque a mí el turno o cuando le toque a Lucho, creo que estamos en la capacidad de responder. Me imagino que también todavía con la mentalidad, el deseo y el optimismo de tener una convocatoria con la selección nacional, que si antes estaba sonando, ahora mucho más. Ojalá, hombre, ojalá. Uno sabe que uno siempre tiene que trabajar con esa mentalidad, trabajar con humildad, con muchas responsabilidades, sabiendo uno que en este momento hay un técnico en la selección que mira para todo lado, que mira a todo el mundo, bueno, pero nosotros, nuestro club a esforzarnos, a seguir manteniendo el ritmo, manteniendo el nivel, y creo que con la bendición de ellos las cosas van a ir llegando. Andrés, lo que se viene, el partido frente a deportes Tolima y Alianza Petrolera, que están muy juntos. Sí, Tolima es un equipo muy intenso, muy fuerte, muy físico. Nosotros sabemos que los puntos están, que para clasificar tenemos que sumar, tenemos que aquí en casa sumar de a tres, no podemos seguir regalando, dando ventaja. Y bueno, creo que el sábado con Tolima va a ser un partido fuerte, donde tenemos que estar muy bien preparados, tenemos que llegar muy fuerte, porque Tolima es un equipo que es muy intenso y que siempre pelea, siempre lucha. Y nosotros creo que nosotros en nuestro juego, en nuestro anhelo de clasificar, tenemos que ir a ganar. Andrés, la última, el sentimiento cuando la tribuna corre a su nombre, porque usted a punta de trabajo sí ha ganado la confianza de todos. No, hermoso, hermoso, para mí es muy especial que el hincha te reconozca, que el hincha valore tu trabajo, lo que venimos haciendo. Creo que no ha sido fácil, aquí llegué siendo de pronto un desconocido, para el hincha del Medellín no era alguien conocido. Pero creo que el día a día que va pasando, van sabiendo quién soy, lo que puedo aportar, lo que puedo hacer como en el equipo. Entonces creo que es muy lindo, muy gratificante, y uno saber de que hay gente que está viendo tu trabajo y seguirlo haciendo así. Andrés, muchas gracias. Felicitarlo nuevamente por ese buen momento, y ojalá que el equipo pueda obtener la victoria el próximo sábado. Bueno, así es, muchas gracias. Gracias.